Oye lo que traigo desde Girona Puncha, wala, parezco de repente y en el micro me presento Atento, sorpresa, rimas frescas para que apetan las pintesas Niñas bonitas, vestidas de fiesta Que apestan, huelen, molestan, quita, mosquita Entran aquí en el miembro principal de la función Con un fogón encendido a dar calor haría venido Ya te digo, hoy soñarás conmigo En las dos te has quedado como uno de esos frigos No hace falta que me baje los pantalones y enseñarte Lo que hay que tener para coger este micrófono monótono de rimas Y darle vida, fumar, sacudir al micro, esa es la movida Pim, pam, splash Como Batman y Robin, cuando bajan del backmóvil Soy el glóbulo rojo que corre por tu sangre Enjambre de rimas dulces hacia la tu hambre Toma el caramelo, vamos, pórtate bien Que aquí la jefa yo traje rimas de caché Así que, tss, tss, oye lo que traigo Vamos, ven, ven, acércate Así que, tss, tss, oye lo que traigo Vamos, ven, ven y dime Que es lo que ves, no mientras se que te hace vibrar mi sex appeal musical Vamos, únete a nosotros que tú estés como un halo Y es un día muy especial y me siento imperiosa Mujer chunga, hija de puta, peligrosa y como miel Que endulza y deshace tu boca La rima se desboca, se vuelve loca Te vuelve loco, te salve a poco y me pides un poquito más Así que, pim, pum, pim, pam Toma, toma, no querías movida Mira que te lo dije, coño Cuidado que vengo Libre al bedrío Armando el lío ¿Qué pasa, tío? ¿Te vas a quedar aquí pasmado ante mi río? Escucha, déjate llevar por esta melodía Mueve tu jodido culo al ritmo de la batería Te gustaría pasar el resto de tus días Comiéndote mis rimas ricas, vitamínicas Llenas de energía Oh, oh, mamma mía Ven, ven, acércate Mira a través del agujero y dime ¿Qué es lo que ves? DJ Dillo Representando a la jefruja La mala gente ¿Qué pasa, peña? Tari aquí presente En la puta casa Así que, tss, tss Oye lo que traigo Vamos, ven, ven Acércate Así que, tss, tss Oye lo que traigo Vamos, ven, ven y dime ¿Qué es lo que ves? Todas las criaturas que habitan esta cultura Os aclamo a la aventura Aquí está la fiesta Se manifiestan nuestras rimas Mucho te animas Ándale, ándale, manito arriba Te voy a dar más caña que el espíritu Aguanta, naja, estoy aquí Y no presumas por ahí Te sofrí Te sofrí Y no lo harí